Quisiéramos escuchar a Eric Toussaint, de Bélgica, sobre el debate que se ha desarrollado y qué perspectiva tiene este tema de los fondos buitres, y sobre todo, cómo puede esta política terminar captando y perjudicando al resto de los países. Bueno, sobre el diagnóstico, es claro que yo diría que los fondos buitres son la versión extrema del capitalismo financiero y en la situación actual de la agresión de Estados Unidos contra Argentina, se muestra que Estados Unidos quiere retroceder a la situación de final del siglo XIX, inicio del XX, en una situación en la cual este país podía dictar sus políticas a los países de América Latina. Pero discutimos también las alternativas, y ahí es fundamental cuestionar la deuda ilegítima reclamada por los acreedores, acelerar la motorización del Banco del Sur. Renunciar o decidir de no más seguir, delegar jurisdicción soberana nacional a jurisdicciones extranjeras como la de Estados Unidos. Entonces, realmente volver a una implementación de una política soberana, digna y de integración latinoamericana. Desde Europa sería un modelo a seguir para una integración alternativa a la integración que hemos conocido en Europa bajo el dictamen neoliberal. Bueno, muy interesante todos estos temas que tienen que ver con el mundo que estamos viviendo y el que estamos por construir o construyendo. Entender bien estos fenómenos, ¿no? Lo que decía Eric Toussaint, efectivamente se nos quieren imponer las reglas a través del capital, la manipulación financiera, para que desde el norte impongan toda la política nuevamente. Bueno, no es nuevo. En el caso de Argentina, precisamente cuando llegó el presidente Néstor Kirchner, permitió salir del ciclo antiguo, de que a través de la política de la deuda externa, bueno, sometieron, entregaron, conquistaron todo un país, destrozaron a Argentina. Y parecieran ellos plantearse como un cierre de ciclo. Cierre de ciclo y volver ahora con los fondos buitres, digamos como punta de lanza a los procesos de sometimiento económico. Y hay que pensar eso que decía Eric Toussaint, que discutieron. A nosotros nos interesa mucho recibir la información y las propuestas que están ustedes conversando, discutiendo, llevando, sobre todo el aterrizaje y las alternativas, en el sentido, bueno, de ir forzando la realidad de lo que el comandante Chávez tomó como la construcción de una nueva arquitectura financiera desde el sur. Difícil, muy difícil. Déjenme decir, para poder instalar el Banco del Sur, bueno, hemos hecho de todo. Y ya estamos en las puertas de su arranque, por fin. Ha aprobado los capitales de arranque. Bueno, está por designarse la directiva. Ahora vamos a Montevideo, a la reunión de UNASUR, y yo aspiro que de allí ya salgan decisiones claras del arranque del Banco del Sur, pero ha costado. Romper el relacionamiento y el condicionamiento para acceder a financiamiento necesario de los países con quienes imponen las reglas, también es complejo. Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, pero es complejo los procesos. Ellos imponen condiciones. Cuando sale un país, sea el que sea, a buscar capital para el manejo de su vida económica. Y han surgido propuestas. Por ejemplo, la reciente decisión del Grupo Brits de crear un banco, se pierde de vista la importancia que tiene. La reciente decisión de Mercosur de aprobar una alianza entre el Banco del Sur y el Banco de Brits, son decisiones correctas en lo estratégico, que después hay que concretar. La creación de un fondo de reservas por parte del Grupo Brits, también. El intercambio monetario y el surgimiento de un nuevo sistema monetario intra-Britz y de Brits, con algunos de nuestros países del Sur también, son pasos que hay que ir encadenando, que hacerle seguimiento, porque van constituyendo las bases de otro sistema financiero, de otro sistema monetario. Estas batallas nos deben llevar hasta allá. Estas batallas, donde ellos recrudecen sus pasos, sus acosos, sus amenazas contra nuestros países, eso debe recrudecer también la convicción y la acción hacia un nuevo camino.